Hermosa chica Hermosa chica, siempre solo Ella es la princesa Solitaria de una historia de amor Su voz grita su soledad desde lejos El príncipe se ha ido Su castillo ahora está vacío Su hermoso corazón está ebrio de anhelo A nadie le gusta, a nadie le gusta Hermosa chica, siempre solo Ella es la princesa Solitaria de una historia de amor Su voz grita su soledad desde lejos El príncipe se ha ido Su castillo ahora está vacío Su hermoso corazón está ebrio de anhelo A nadie le gusta, a nadie le gusta A nadie le gusta, a nadie le gusta A nadie le gusta, a nadie le gusta A nadie le gusta, a nadie le gusta